Un vagabundo que lloraba, de su rostro pude ver Lágrimas que derramaba, que no pude comprender Será que no tiene padre, lo que le hace padecer O es el cariño de una madre, que no ha podido conocer El vagabundo que te sucede, será que no tiene nadie, nadie que cuide de ti Vagabundo, vagabundo, que te sucede Estás sufriendo una amarga pena, no acabo de comprender tu vez Vagabundo, que te sucede Pero si sigues de esa manera, recuerda vas a perder Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede Si aquí ha sufrido algún desengaño Tú sabrás ya quién es quién Vagabundo, que te sucede Hola, tú bueno, yo te repito No pierdas nunca la fe, tú ves Vagabundo, que te sucede ¿Qué te sucede? Mira mi hermano, yo quiero bailar, ven, ven Vagabundo, que te sucede Ven, baila, baila, baila la rumba Ven, baila, baila, merced, tú ves Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede